No me gustó Starfield. Y eso está bien. Starfield parecía ser un evento en los videojuegos, un juego que prometía ser la nueva forma de jugar videojuegos, un juego inmenso con miles de planetas y contenido que explorar... Bueno, no me gustaba. No vengo a decir que sea un juego malo, dejo en claro eso porque la gente se pone loca cuando dices que no te gustó algo, te insultan y si te tuvieran enfrente te escupirían sin dudarlo. No creo que sea un juego de 10, pero tampoco un juego de 6, como lo puso ese famoso crítico de Metacritic. Solo que el juego no conectó conmigo. ¿Cuáles fueron las razones? 1. La introducción barra tutorial es muy largo. Pasa bastante tiempo hasta que puedes, digamos, tener un poco de libertad. Cuando llegas a la primera ciudad, todo es texto y andar hablando con gente de lado a lado. Hizo que se me hiciera aburrido y tedioso. 2. La historia principal, perfectamente, creo que pudieron omitirla. Y el juego no sé si mejoraría, pero realmente no importaría porque de inicio no entiendo nada. Nuestro personaje entra en trance al tocar un mineral extraño, ve el ano del mundo, el ano del universo y después la tarea a completar supongo que es descubrir qué pedo con esos minerales o piedras misteriosas, pero poco interés, la verdad. 3. Los menús son horribles. Definitivamente es algo que se podía mejorar. Hay un menú para todo. Las armas, misiones, la nave, la exploración y viajes rápidos en los planetas, bro. Es tedioso que haya 300 pestañas para absolutamente todo y que tengas que detener tu juego para poder organizar o encontrar lo que quieres. En TikTok hablé de esto y se me criticó mucho porque es como, wey, muchos menús, pues que tú no los entiendas estupendo. Pero a ver hermano, que en Diablo 4 tienes un sistema de menús e inventario que es muy eficiente. Estás tal cual en el juego, picas un botón, no se te pone una pantalla de carga o no se te tapa todo el juego, solamente se te abre una pestaña con tu personaje y los objetos que tengas y los puedes cambiar en cosa de milisegundos. Es muy inmersivo, es más rápido, ágil y funciona mejor que poner Start y vierte una pestaña, después salirte, volverte a meter. Es bastante tedioso, ¿sabes? 4. La nave, como que me da igual. Me explico. Ya sé que puedes personalizarla, mejorarla o incluso comprar otras naves, pero ¿pa qué? Si no podemos usarlas para volar en los planetas o para viajar manualmente hacia los planetas, todo es una pantalla de carga y lo único que sirve tu nave, al menos, lo que probé son los combates en el espacio, que tampoco me volvieron loco. ¿Quieres un juego que se destaque en pelea de naves? Acá tienes dos juegos que lo hacen increíble. Y ya sé, va a venir algún subnormal a criticarme de que cómo comparas Star Wars con Starfield, Edris y Messi, bueno. 5. Y en el que más falla, su introducción. La manera de meterte en su mundo y en el juego, su presentación es pésima realmente, muy floja y hace que en unas horas te preguntes qué carajo estoy haciendo. Sé que no soy el único al que le pasó tener esta sensación de falta de progreso o falta de presentación. Y es que lo veo en películas y en otros juegos que manejan tan bien su forma de meterte en su mundo. Tengo dos ejemplos. Forza Horizon 5, bro. La manera que tienes de introducirte al juego es dinámica, explosiva y con mucho estilo. Con esos primeros minutos de interacción ya tienes como para decir, wey, esto está perro. Y después de semejante locura, ya viene, obvio, un ritmo más calmado, en el que te muestran de una forma detallada, pero no abrumadora, todo lo que ofrece el juego. Es increíble este juego. Recomiendo este juego. Deberías de jugar Forza Horizon 5 ahora. Y segundo ejemplo, está la película de Babylon. La película inicia con un mexicano llevando un elefante para una fiesta. Dices tú, qué pedo, pa' qué. Jaja, mira, cagada. Llega el momento de la fiesta y hay música, baile, acción, drama, porque hay una muerte. Te muestra de qué es lo que va a ir la película. Todos los elementos y personajes son presentados de una para que veas sus ambiciones, emociones y objetivos. Y al terminar la fiesta, ocurren eventos que le dan un objetivo a varios personajes y ¡pum! El título de la película. Tan solo en esos 20, 30 minutos de película ya tienes todo. El estilo, su ambientación, la historia, su tipo de humor y de por dónde va a ir. Pean Babylon es una gran película. No puedo decir que Starfield no me gustó del todo. Realmente lo disfruté cuando en el primer planeta comencé a explorar en vez de irme de lleno a la historia principal. Y he visto que varios coincidimos en eso. Starfield brilla en sus eventos secundarios y exploración, porque cuando hice eso fue donde me divertí. Pero después llegué a la primera ciudad. Y bueno, me perdió el juego. Aprendamos a normalizar el decir que algo no te gustó. El decir que algo no te gustó significa, ojo, descubrimiento del siglo XXI, que somos personas diferentes y que podemos tener diferentes gustos. Que no todo lo que le gusta a cierto grupo de personas te tiene que gustar a ti. Sin embargo, creo que también es un error no probarlo. ¿Me entiendes? Bueno, a ver también, si vas a probar coca... Deberías de pensártelo. Puedes decir, güey, es que a mí los RPG no me gustan, los odio, los detesto. ¿Pero alguna vez has jugado un RPG? La verdad no. Tal vez encuentres un RPG de los millones que hay que te guste. Que se adapte a ti, a tu forma de juego o a tu forma de contar historias de los personajes. No sé. El chiste es prueba algo que no te guste o prueba algo que no te llama tanto la atención para que después concluyas el por qué no te gusta o el por qué sí te termina gustando. Starfield a mí no me generó nada, ni siquiera cuando se anunció. Estamos en un punto, gente, en el que en las redes sociales y mucho, mucho en TikTok se habla muy bien de todo. Oigan, amigos, vean, me acaba de llegar esta funda de Temu. Es increíble. Temu es lo mejor del mundo. Compren en Temu. Miren el material. Es increíble el diseño. La verdad que sí, es que esta funda está increíble, pero ese no es el punto. Güey, la nueva Bizarrap Session es increíble. La mejor de todas. Guau, guau. Güey, la última película de Marvel. Increíble. Es una locura. Me volvió loco. Ah, pero cuidado, porque como hagas un video diciendo a mí no me gustó la película, a mí no me gustó la funda, a mí no me gustó la canción de Bizarrap, porque entonces es ahí donde toda la gente se pone en tu contra y te mata. Te mata públicamente, ¿ok? Gente, está bien que no te guste algo, ¿sabes? No todo te tiene que gustar y no significa que sea malo. La Bizarrap Session nueva de Bizarrap a mí me gustó, ¿ok? A mí me gustó, pero hay gente que no le gustó, que no le gustó, que le pareció un bodorrio. Y está bien, no te voy a ir a insultar. Si no te gustó, pues no pasa nada, ¿qué hacemos? No le vamos a decir a Bizarrap que regrabe la sesión, nada más porque así no te gustó. Obviamente no. Claramente Bethesda no va a rehacer el juego, no va a hacer Starfield 2 en este momento para la gente que, como a mí o como a otras, no les gustó el juego. Relájate un chingo. Estoy diciendo que no me gustó, pero tengo mis razones. Y probablemente en un futuro no muy lejano, o tal vez sí, vuelva a probar Starfield y diga, ok, tal vez no estaba tan mal como yo pensaba. Pero solamente quiero dejar este mensaje bien claro en este video. Que no te guste algo, está bien. Si lo quieres compartir o no, también está bien. Porque qué cagado que todos comparten cosas bonitas, pero nadie puede decir, no me gustó públicamente, porque entonces hay problema. Señores, no vivimos en Disneyland. Puto Disney. Nada señores, hasta aquí el video de hoy. Después les haya gustado, el siguiente va a ser de Life of P, porque es un juegazo también. Mira, ese sí me gustó. Mira, no veas cómo borré Starfield, instalé luego, luego Life of P, porque ese sí es un jueg. Joda, bro, es joda, tranquilo, Juan. Gracias por ver. Si te gustó esto, pues dale un like. Coméntame qué te pareció Starfield, por qué crees que es bueno, por qué crees que es malo, o qué opinas de este tema social de no me gusta y te odio. Soy Alfie, hasta luego. Ah, sí es cierto, y si me quieren odiar y insultar, síganme en TikTok. Se los dejo acá en la descripción y acá en la pantalla, por si quieren ver qué hago ahí. Y también, bueno, claro, como les digo, si me quieren insultar. Bien, hasta luego.